Música Estamos aquí en el Che Gap, pero sobre todo explicarle un poco a la gente que no ha tenido la suerte que hemos tenido nosotros, como Fabio como le decía a Fermotos en este Dakar, coño, dile ¿qué le dirías a la gente que va a correr un Dakar? Y no me digas lo del ping-pong, por favor ¿Qué es el ping-pong? Fue una cosa muy divertida Ahora lo vas a decir tú Fui a Fermotos a hacer una entrevista y digo, sé tú mismo, ¿no? Y en ese momento le salió ¿Tú qué le dirías a tus amigos o a la gente que va a preparar un Dakar? Y que vendan las motos que compren, se dediquen al ping-pong Una de las estampadas del Dakar Y fue muy seguido Fermotos por esa naturalidad porque estamos muy acostumbrados a encumbrar a la gente, a intentar también aparentar cosas que no somos ¿Y tú por qué corriste el Dakar? Yo corrí el Dakar porque desde pequeño me me atraían mucho las imágenes y me atraía mucho el olor y me atraía mucho esas imágenes de dunas en África y las motos y los coches y esa gente desmelenada que andaba por ahí llena de mierda Esa iconografía que luego vas creciendo de mayor y te das cuenta que sí que te atrae la aventura que te atrae la montaña que te atrae el tal y el Dakar siempre lo tenías alrededor de eso y es algo que se te queda grabado y que luego vas desarrollándote y que te lias las motos para aquí los coches para allá pero lo vas teniendo y vas avanzando en tu vida y de golpe resulta que estás en posición de hacerlo o de poder hacerlo y de verdad te lo planteas y dices oye, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no voy a cumplir algo que es una pasión y un sueño para mí? Y el año pasado era el momento Para mí el año pasado era el momento era el año que hemos estado todos en casa que yo también estaba como que tenía ganas de hacer algo que me motivase que preparase es que preparar un Dakar es estarte todo un año con la logística entonces es algo que si me lo pongo muy seguido me puedo estresar y que no me gusta pero a mí cada año, cada dos años preparar una carrera importante con todo lo que implica pues es algo que me mola que me da rollo ¿Y a este qué le dirías? Pues que está haciendo Si tú fueras él Pues yo ya lo conozco ya hace un tiempo a Fabio y creo que está haciendo el camino correcto para si su ilusión es correr un Dakar o un gran rally o algo así está haciendo el camino correcto con bastante respeto y con tiempo va haciendo de cosas más amateurs a participar en carreras a más carreras más seguidas pero sobre todo pasar mucho muchos kilómetros y mucho tiempo en la moto en el desierto habituallar o sea hacerte como natural el estado de estar en el desierto entender lo que es la temperatura que es el bueno las cosas que te acaban fastidiando la aventura ¿no? y hacerlo sin estrés que sí que he visto hay gente o he visto a veces parece que la gente se prepara el Dakar y lo hace como express ¿no? a matar en un año van allá y hacen muchas cosas para llegar a ese Dakar que claro yo entiendo que lo compactan todo para poder hacerlo cuando se les ocurre pero ostras para mí sería una experiencia muy estresante y te pierdes lo bonito que es el la preparación de estarte varios años sin ni siquiera tener el objetivo del Dakar estarte varios años conociendo el entorno y disfrutándolo y luego si te apetece correr el Dakar casi un más a veces nos centramos tanto en conseguir las cosas en el objetivo y te pierdes el camino entonces la gente he visto algunas personas estresadas por hacer carreras muy seguidas para poder hacer el Dakar y se están no disfrutan las carreras seguidas y el Dakar bueno pues lo conseguirán y a lo mejor lo disfrutan no lo sé pero bueno que a mí me estresaría no sería la manera que yo disfrutaría haciendo a mí el viaje que he hecho pues no me ha es la manera que me ha gustado a mí hacerlo sí pero mi objetivo hace dos años era echar el España Rally que para mí ya era mucho y luego listo te has ido liando te has ido liando bueno me gustaba esto y ya yo cuando me apunté la primera vez a un viaje contigo o sea hace 14 12 una cosa así de años pero un montón no tenía ningún objetivo para nada ni si no se me hubiera ocurrido o sea sí que tienes en la imaginario el Dakar pero no era un objetivo mío ni nada yo tenía ganas de viajar por el desierto en moto porque yo hacía enduro y estaba acostumbrado a hacer enduro pero nunca había venido había venido muchas veces con coches y con mochilas y con amigos y con amigas a Marruecos pero nunca se me había ocurrido bajar en moto y dije quiero ir a ver qué tal se va en moto por Marruecos por ejemplo algo bastante tonto como eso y de eso pues van saliendo otras cosas y otras ideas y ahora voy a hacer esto ahora va pasando el tiempo y al final acabas corriendo un Dakar que a lo mejor es algo que ni esperabas pero que golpe es un regalo de la vida puede hacerlo para mí es un regalo de la vida quien no tiene quien ha aficionado a las motos claro es un regalo de la vida es que muchas veces eso yo no me lo planteaba tú sabes mi historia yo en mi 40 cumpleaños me quería regalar seguir el Dakar de dentro ni se me ocurría a mí un torce manillanes como yo me llamaba corre un Dakar yo me metí aquí pues porque un día pues encontré a otra persona como tú me encontraste a mí o que coincidimos en el camino y me dijo coño prepáralo y ya te engañas ya la has liado yo quería llevarlo y decía pero yo quiero que me lleven un helicóptero por dentro y cuánto vale y un buen amigo me dijo la manera más económica de seguir un Dakar por dentro es correrlo en moto prepáralo coño claro a mí me habían dado un papel y había bajado los viajes de Arcarons también que en ese momento pues la verdad eran muy chulos me habían dado un papel me di cuenta que eso coño que se me daba bien que yo de correr yo no corría que me daba miedo que la gente corría mucho y que yo realmente la moto lo tenía pues como como pasión pero no como una habilidad yo no tenía nada que demostrar yo me bajan las dunas y de mis han reído todo el mundo todo el mundo sabía dónde va este bueno hoy en día me dicen mira el 13 manillares llevo rallies como 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 marcas ya no me caben más pero sobre todo es que los he disfrutado todos bueno porque al final esto es una pasión o sea bueno puede ser una profesión puede ser un negocio pero para la mayoría de las personas es un es una pasión y es un juego es un juego de adultos que es un deporte pero es un juego entonces si no disfrutas o si no ganas dinero o si no es tu trabajo que lo tienes que estás liándola ¿sabes? porque venir a pasarlo mal ostras yo primero dije que no iba a volver joder macho como José María García también te lo he dicho antes que coincidimos en el primer Dakar porque aparte del Dakar fue el proyecto el proyecto de 8 o 10 pilotos que éramos cada uno de un sitio y nos juntamos con una BMW era un proyecto muy chulo yo no tengo mal recuerdo de ese Dakar al contrario pero sí que me encontré con que yo iba pensando que el Dakar era solo aventura compañeros y tal me creí mucho la publicidad también y me llevé un chasco después de una serie de cosas que me ocurrieron y luego he visto que no todo es tan bueno ni tan malo tú qué sabor de boca te ha quedado lo has acabado y no volverías nunca o no sé o es otra experiencia más ¿qué piensas? a ver a mí me ha quedado muy buen sabor de boca me lo he pasado muy bien a priori creo que no volveré porque es muy competitivo la parte de aventura sigue existiendo y la parte de compañeros sigue existiendo hay personas que son así pero no es la mayoría porque están para competir para competir porque tienen requerimientos importantes con la media con las empresas realmente el Dakar es súper profesional es súper competitivo entonces a mí que me llama un poco más la parte de aventura pues antes creo que me plantearía otros retos que ir al Dakar igual no sé nunca se sabe en la vida lo que uno va a hacer si va a volver o no va a volver o va a ir a lo mejor con un clásico yo qué sé lo que puedes hacer en un coche o en una avioneta no lo sé pero creo que antes tengo otros retos otras aventuras que creo que están por ahí que pueden ser espectaculares también y que de entrada me llaman más la atención que volver al Dakar porque la parte que quería cumplir como en cierta manera la he cumplido a priori entonces bueno ya veremos para dónde va dónde va el viento bueno no es un nunca más y tampoco lo has pasado bien lo he disfrutado o sea es una pasada es muy grande el Dakar pero como la parte competitiva era la que menos me llamaba la atención y es la parte más cargada la parte más fuerte que tiene el Dakar pues quizás por eso digo que quiero probar por ejemplo hacer un Silkway Rally me haría más ilusión y hacer todo desde Beijing bueno desde Moscú hasta Beijing es otro de los tres grandes rallies que hay ¿sabes? entonces también acabarlo pues sería todo un reto ¿no? tener los tres rallies más grandes que hay hoy en día tener los cerrados eso también como para ti para mí y para hacerlo también sin estresarme mucho simplemente quiero pasarme por todo este montón de países y ver cómo va cambiando el terreno y viajarlo pero te mantienes fuerte o sea que no piensas dejarte no no yo sigo haciendo mis entrenos mi enduro sin ser un loco porque no soy un loco tengo demasiados problemas y demasiadas cosas en que en que ocuparme no deja de ser un joven ¿ya este qué hacemos? con Fabio que bueno Fabio sabe bien lo que tiene que hacer tiene que seguir entrenando y si quiere atacar un proyecto del Dakar y lo quiere atacar con seguridad y tener la parte de asistencia y una buena moto pues tiene que buscarse también ahora la parte financiera todo el proyecto financiero que hay alrededor de una carrera de estas ahorrar dinero también porque vas a ser tú posiblemente el mayor financiador pero bueno acabar de redondear la parte financiera con las pequeñas ayudas o las grandes ayudas que puedas encontrar porque también eso eso es otra parte de la carrera eso es otro una parte importante bueno pues va por ello es lo que estás tú tienes que no que no se dedica al ping pong que se dedica con las motos el ping pong el ping pong siempre habrá tiempo para el ping pong siempre habrá tiempo además me voy a coger el 15 de muñeca exacto y si no pues oye el que tiene los mandí ping pong de playstation a malas o sea el Dakar siempre habrá siempre nos queda bueno de momento vamos a seguir siendo naturales y viniendo aquí a disfrutar ahí está esto es un regalo poder hacer esto poder hacer esto es un regalo es una de las cosas más o sea que más disfrutas con un esfuerzo pues más mínimo digamos es algo que que no te lo puedes perder no vengáis que tengo ya mucho lío mucho trabajo no me queréis más que ya no era una cuña publicitaria deja de llamar deja de llamar de verdad porque la verdad que este ha sido complicado llevamos 21 días aquí en Marruecos hijo de tres meses preparando esto sin saber si podíamos entrar o no podíamos entrar hemos entrado ha salido todo bien pero ha sido este año ha sido complicado poder venir aquí entre el cierre de fronteras la incertidumbre sobre todo porque cuando trabajas y haces algo y preparas algo bueno al final te puedes ir mejor o peor pero sabes hacia dónde vas pero trabajar y preparar la logística sin saber hasta que llegué al puerto en Adorno no sabía si me iban a dejar entrar y claro el problema no es ese la responsabilidad también de llevar las motos para vosotros que vosotros tenéis vuestra vida os habéis organizado las vacaciones y sois todos gente de casa ha sido este año ha sido jodido así que de verdad me pasa a mí como tú con el Dakar yo voy a estar aquí mientras venga gente sana le hemos dicho que no a cuatro pilotos hay gente que no entiende para el Dakar porque creemos que sea otra cosa es que el Dakar es para disfrutar o sea ir a pelearnos entre nosotros en una asistencia o si me cobras o no me cobras o me haces o no me haces no lo entiendo entonces nuestro equipo va a ser otra cosa o no será equipo la vida es para disfrutar es todo lo que no sea así entonces vamos a seguir haciéndolo este año pues no hemos llamado a la gente así como hemos estado llamando incluso a gente de casa que ha optado por ir a otros a otros sitios que es correcto lo hemos entendido y este año pues hemos tenido la gran suerte de no tener que llamar a la gente la gente es la que llama y el que quiera venir a prepararse le ayudaremos y el que no y el que vaya a otro equipo pues bienvenidos es fundamental prepararse porque es un follón aquello la gente no es consciente del embolado pero tampoco podemos estar estresándonos por preocupándonos con la gente o intentando enseñar a la gente que no quiera aprender cada uno toma sus responsabilidades es mucho trabajo el que tenemos aquí gracias a Dios mucha gente que viene a prepararse y encantadísimos pero sobre todo con buen rollo y a disfrutar porque no vamos a estar aquí a pelearnos y no iremos a la casa si nos viene ese tipo en el momento que pensemos que somos tan profesionales como lo que ha habido hasta ahora lo que he visto yo por ahí pues lo dejaremos el trabajo que hicimos este año entre todos y siguiéndote a ti y siguiendo a la gente de casa eso es muy chulo y si perdemos eso lo perdemos todo o sea no estamos aquí por dinero aunque es lícito ganar digamos que la otra parte la de los profesionales y las grandes ya está ya hay gente y hay equipos y hay organizaciones muy grandes y que tampoco tiene sentido que los amateurs intenten meterse en eso porque entonces ya pierde también la gracia del amateurismo pero ¿sabes lo que pasa? yo después de llevarme muchos disgustos con gente pues sabes como soy yo para lo malo me llevo disgustos con gente que pensaba que realmente eran de casa y llego a entenderlo hay gente que también tiene el derecho no sé cómo explicar nosotros somos un grupo entonces cuando vas a un grupo también pierdes parte de ese protagonismo que hay gente que lo necesita y es lícito me ha costado entenderlo pero creo que es eso pero claro luego cuando estás dentro del Dakar y ves que hay gente que está sola a mí me da que pensar decir coño te merece la pena ese 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 protagonismo fatal eso es lo que cada uno tiene que decir si eres muy dependiente de los sponsors te pueden obligar a pasar eso la libertad del amateur o la libertad del que va incluso con los de original así es que no dependen de nadie si quieren dicen hola si quieren no responden ni a las fotos ni a nada eso es lo único bueno que tiene este año sabes que se va a cambiar el original afortunadamente porque sí que ha habido voces que han dicho que oye el original el mayes le llamamos mayes el mayes era antes una caja de mayes dos ruedas y nada más ahora hay agua fría hay duchas que está muy bien también pero sobre todo lo que se han quejado los equipos es que realmente lo que están haciendo es digamos coño puedes comprar ruedas puedes comprar tal puedes recibir algún tipo de ayuda lo que busca también la organización y los equipos es que realmente sea autónomo mayes de verdad es decir porque si realmente tienes todo menos una persona que es el mecánico realmente es un equipo va a ser un equipo que lo único te facilita en todo salvo la mecánica ha habido un debate también con los equipos porque lógicamente no se entiende el mayes antiguo no tiene por qué ser así pero la derivación de que sea realmente prácticamente una existencia pero solamente sin el mecánico es lo que ha habido una dicotomía se han limitado las plazas se han limitado las plazas la organización ha limitado también por arriba porque hay profesionales que iban a llevarse ese trofeo y no es así el mayes tiene que ser mayes y han limitado por abajo también porque donde va la gente también sin existencia sin tener una experiencia ¿qué opinas tú de esto? es una categoría que tiene la gente debería entrar con bastante o sea con un palmarés ya no de victoria sino de experiencia de muchos años para empezar y no considerarse que sea la más barata como voy a contarme aquí porque es lo más barato bueno jugarse la vida no es lo más barato que hay en el mundo entonces no es es algo que yo no se lo recomendaría a alguien que no tenga un montón de años de experiencia no llevar esa asistencia te requiere también que tienes que gestionar el tiempo y elegir entre dormir comer ducharte y todo el mundo no está capacitado para irse a la cama como tú decías lleno de mierda para poder dormir una hora más y mil cosas hay mil momentos que requieren haberlo vivido y cuanto más experiencia tengas en eso mejor si luego encima son pilotos muy rápidos o así pues fantástico el tema de la capacidad de comprar cosas en vivac y realmente lo que sí que podría tener ciertas regulaciones es el acceso a piezas obligarles a que lleven más en el recambio propio piezas y neumáticos porque no hay mucho más el resto realmente los mayos los mal en realidad son mal moto no mayos pero bueno en francés y no tienen nada no tienen jefe de equipo no tienen nadie que les haga hay algo que en el Dakar da muchísimo trabajo en el Dakar o en Africa Race o cualquiera de estos es el tema logístico de preparar la carrera de estarte meses preparando emails certificados datos técnicos cosas médicas que son normalmente las asistencias aligeran muchísimo trabajo a los pilotos que se lo hacen todo un buen director de equipo un buen equipo hace todo un trabajo administrativo y logístico que son horas y horas y horas que el piloto se las ahorra eso en el mal moto pues no existe eso se lo hace cada piloto tiene que lidiar con ese tipo de cosas en el mal moto si la gente va con una moto la moto se la tiene que verificar ellos no hay un equipo de mecánicos que lleva la moto que la tiene del dedillo verificar es un tío que a lo mejor se la ha montado en casa a él y va allí a verificar a ver cómo le sale que también es otro challenge importante el mal moto tiene más trabajo casi tiene mucho trabajo en pista en la carrera pero luego antes de la carrera tiene muchísimo trabajo que eso es algo que hacen las asistencias que cobran bueno que cobran por ellos parte del pack que es muchísimas horas de trabajo y es tedioso y no todo el mundo tiene el orden y la capacidad también mental de hacerlo es algo desesperante y es algo que no se ve y luego cuanto más se limite la categoría yo creo que es una categoría que le va bien las limitaciones o sea si se prohíben las piezas del forfet pues perfecto se prohíbe el forfet que se permiten solo tres neumáticos o tres jugadores juegos de neumáticos pues tres juegos de neumáticos yo creo que a esa categoría le va bien todo eso el tema yo estoy a favor y el tema del chaleco ¿qué opinas? porque hay gente que dice que sí que no posiblemente es el camino a seguir es el camino a seguir es lo que veremos en los próximos años y durante muchos años dentro de 10 años a lo mejor será súper habitual ahora estamos en el momento que está evolucionando y entonces a nosotros nos lo recogían cada día para leer las métricas que había hecho a ver qué había pasado de golpe había los de no sé qué marca que saltaban cuando las motos pegaban saltos otros nos saltaban o sea había una casuística un poco a lo loco creo que es el futuro pero ahora posiblemente pues están en evolución y bueno a mí me saltó una vez yo tuve un golpe fuerte y saltó y no me dice afortunadamente bueno pues vamos a ver vamos a ver porque yo yo me lo voy a poner sí claro no es que no hay otra ahora en el rally de marruecos y la verdad que he visto lo que ha pasado con algún compañero lo todo claro pero bueno claro hay que decir las marcas que desarrollen bien el producto porque nos va la vida si eso funciona perfecto y si no funciona nos va la vida se tiene que desarrollar bien porque no acaba por ejemplo yo cuando me caí a mí me pegó un poco el latigazo cervical del hincharse me movió la cabeza en plan y como con esa cabeza que tienes tenía que ser fuerte el lenguaje bueno o esa es la idea que me quedó a mí porque claro es que al caerte es otro rollo no es lo mismo caerte con el lead brace y con tus protecciones normales que ya sabes el tipo de impacto que puedes tener a el otro que de golpe hace y te hace como así y de golpe dices hostia tú me has removido el cuello no sabes lo que ha pasado pero entonces como yo hay muchas personas que dicen que cuando han caído que si tal que si cual entonces por eso hay un poco de debate pero yo creo que es el camino a seguir sin duda y que igual que en los coches también hay personas que sabes que les saltó el aire y no pararon a poner las botellas yo sé personas que no lo no es que no lo pararan a poner las botellas es que tuvieron días y días que no lo ponían ni a cargar y decían yo paso de llevarlo cargado porque les daba problema bueno porque hay mil problemas una carga como estas y al final decían tiro millas y un problema menos bueno pues vamos a ver mala idea seguiremos este año de la car ¿no? sí vamos a seguir a nuestros pilotos a los que se han quedado en capilla tenemos un piloto marroquí hace mucha ilusión ver a los amigos corriendo por ahí siempre lo pasarás mal también un ratillo no sé estoy esquiando estar esquiando con mis hijos que también me hace mucha ilusión bueno bueno es importante la verdad que las fechas son un poco verdad es una dicotomía entre la pasión de la vida y la gente que dejas en casa y las fechas que son que es bastante complicado pero bueno bueno aquí estamos aquí estamos que sea todos estos sufrimientos que nos vengan como ahora ¿vale? y tú a ver señores patrocinadores Fabio Lotero venga gente de mi casa de alrededor de ahí y las marcas de mis amigos o sea que no tenía patrocinadores también hice un presupuesto muy pequeñito y tal pero luego cuando volví tengo varias personas varias empresas clientes y tal que me han venido oye Juan cuando vuelves a correr que yo ahora quiero ahora venís todos la gente es la hostia ¿sabes? hay gente realmente que le ya no que le porque es un poco feo a veces lo del patrocinador ir a pedirle a un amigo dinero a veces te da la sensación esa de pero hay gente que de verdad les va bien que de golpe están haciendo una expansión en el mercado no sé qué y de golpe tener estas publicidades por lo que les sale a cuenta entonces es un tema del piloto que se le ocurre y tenemos la moto disponible y encontrar patrocinadores que de verdad pues ya no solo les hace ilusión hacerte el favor y que tal sino que de golpe dicen no no es que a mí esto me va bien porque yo lo muestro no sé dónde tal existe gente que tal entonces eso es trabajo tuyo de y de los que estéis seguiendo saludos desde el Erchegara estamos sufriendo muchísimo un montón hoy hemos tenido nada una clavícula simplemente las motos se van rompiendo pero eso ahí se van rompiendo porque esto no es un paseo y sobre todo eso de momento estamos todos aquí salvo bueno una avería mecánica que ha tenido nuestro amigo gallego que también está buscando para el Dakar que es Jesús Silva la moto no le ha funcionado bien correctamente y no ha podido venir y el resto vamos para adelante vamos para adelante a ver mañana tensionaremos otra vez para que no nos relajemos que todavía faltan kilómetros y cosas por hacer gracias adiós adiós Gracias por ver el video